¡Ey! ¿Qué pasa, Humphries? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso abordaremos todo lo relativo a la anatomía del aparato digestivo, específicamente el tracto digestivo. ¡Dentro intro! Bueno, como dijimos brevemente en la introducción, este vídeo va a abordar todo lo relativo a la anatomía del aparato digestivo. Primero, el sistema digestivo. El sistema digestivo lo tenemos porque queremos transformar la comida, obviamente, en nutrientes. Tenemos carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y el agua. Agua y sales minerales son inorgánicos y los orgánicos son el resto. Bien, ¿por qué se tienen que transformar en los conocidos nutrientes? Pues porque tienen el tamaño idóneo para su transporte y la posterior absorción. Es decir, bueno, se absorbe, como ya sabéis, en el intestino delgado, en unas vellosidades, que son como una serie de pliegues que tiene para aumentar la superficie de absorción. Y ahí pasa directamente, como veis, tiene bastantes capilares, es decir, bastantes conductos sanguíneos. Y todo eso, pues, se mete a sangre, porque es nuestra materia prima para producir energía o para producir nuestras estructuras corporales, ¿no? Entonces necesitamos para ello el tracto digestivo, que es lo que va a abordar este vídeo, y las glándulas anexas, que lo abordaremos en otro vídeo por separado, ¿vale? Para ir, a su vez, pues, digiriendo también lo que viene a ser el tema. Vale, respecto al tracto digestivo, tenemos, es un tubo de musculatura lisa, es decir, no es el mismo músculo que tenemos, pues, por ejemplo, para la hora de hacer ejercicio o el músculo que tenemos en el corazón, ¿verdad? Así, el tracto digestivo, encontramos la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, según, pues, vamos avanzando en la vía, en el tracto digestivo. Empezamos por la boca. La boca es la vía de entrada en el aparato digestivo, por tanto, al ser la vía de entrada, cuidado, que es también la vía de entrada de las infecciones. Así, pues, por ejemplo, es muy importante lavarse las manos, pues, como sabéis, ¿no? Muchas enfermedades vienen a través de las manos. Aquí pongo el ejemplo en las diapositivas de que utilizamos las manos para comer, para utilizar el teléfono, para acariciar a nuestro perro. Y también cuidado con los alimentos. Los huevos, por ejemplo, había una... Era como más famoso antes, creo que era por las películas de Rocky, que se comía los huevos crudos. Cuidado ahí, porque puede entrar una salmoneosis que, vamos, que te tira para atrás. O, por ejemplo, el pollo. El pollo, si es verdad que determinados tipos de carne, pues, por ejemplo, la ternera se puede hacer menos hecha, el punto y demás, pero el pollo no. El pollo hay que cocinarlo bastante porque también tiene mucha probabilidad de que entre salmonella, ¿no? La salmonella es un tipo de microorganismo que luego generará la salmonellosis, que es una enfermedad bastante grave, ¿no? Entonces, pues, no apetece tener este tipo de enfermedad. La boca está abastecida, obviamente, como sabéis, de dientes, de dientes para cortar y triturar la comida, y ya va cogiendo esa función que veremos posteriormente, que es de ir haciéndola cada vez más pequeña para favorecer su absorción y su digestión. Luego tenemos la lengua para tragar y para saborear, y, bueno, aquí relacionamos también los diferentes tipos de sabores que existen, y una vez que estaba hablando con una genetista, cuando ya estaba por la carrera de biología, me decía, ¿pero por qué repelemos el sabor amargo? Pues parece ser que evolutivamente el sabor amargo está asociado, pues, a determinadas comidas que son tóxicas, determinadas comidas que se han pasado de fecha, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que determinadas comidas están malas o no, cuando decimos, esto sabe o un poco ácido o sabe un poco amargo, ¿no? Y por eso lo asociamos a que está malo, pues, evolutivamente, las especies no les gusta mucho el sabor ácido o el sabor amargo. Nosotros, que somos una especie así, un tanto diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, nos puede gustar el café solo negro, que es súper amargo. De hecho, a mí me encanta, pero no es lo habitual en otro tipo de especies naturales. Y luego tenemos las glándulas salivares. Aquí las glándulas salivares van a ser muy importantes también, porque no solo es que compacta e hidrata todo lo que metemos de comida, sino que también aquí comienza la digestión. De hecho, tenemos una enzima, que es la alfa-amilasa, la alfa-amilasa salival, que empieza a degradar los hidratos de carbono. Ahora vamos con la faringe. La faringe es una cavidad común al aparato digestivo y al aparato respiratorio. El respiratorio sigue por la laringe, y en la laringe encontramos, pues, las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, que ahí las vemos representadas en esta diapositiva, y que producen el sonido. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando por una vibración de estas cuerdas. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, seguramente tengo mucha probabilidad de desarrollar esto en el futuro, que es por un excesivo esfuerzo, porque yo alzo demasiado la voz, pues empiezan a aparecer nódulos. Es muy característico el caso de profesores, ¿no? Suelen tener afonía crónica. O, por ejemplo, el caso de los cantantes. Y es que Freddie Mercury, pues, tenía una cantidad de nódulos en las cuerdas vocales increíbles, porque, claro, lo estaban esforzando, estaban forzando esas cuerdas vocales muchísimo. De hecho, un cantante, Cuchi Romero, el de Marea, tiene una voz que es muy ronca y que, además, se esfuerza mucho en utilizarla. Por tanto, esas cuerdas vocales pasan factura. Luego, el digestivo, como ya sabéis, va por el esófago. Y tenemos una palanquita, que es la epiglotis, que es lo que hace, que dice, lo que va para el aparato digestivo no puede entrar en el aparato respiratorio. Muy fácil de comprobarlo. ¿Podéis tragar y respirar al mismo tiempo? No. ¿Por qué? Porque cuando tragamos inmediatamente, esa epiglotis se cierra e impide la entrada de la comida al sistema respiratorio. Luego vamos con el esófago. El esófago es un tubo musculoso, de musculatura lisa, de 25 centímetros de longitud, aunque si bien depende, obviamente, de la longitud de la persona. Conecta la faringe con el estómago y baja la comida a través de un movimiento peristáltico, ¿Qué es un movimiento peristáltico? Pues el siguiente GIF lo va a caracterizar. Es una especie de movimiento, como yo decía, como de una manga pastelera. Aquí se aprieta, aquí se relaja y va bajando. Y poco a poco, aquí va apretando, 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 y esto va bajando poco a poco, como bien aparece en el GIF que os adjunto en la diapositiva. El estómago. El estómago es una cavidad ensanchada hallada en la cavidad abdominal y aquí tenemos una gran cantidad de glándulas que secretan jugo gástrico. Jugo gástrico que, como sabéis, es muy, muy ácido. ¿Por qué? Porque su componente principal es el ácido clorhídrico, es decir, uno de los ácidos más ácidos que existe. Podrá alcanzar hasta un pH de 1 o un pH de 2, como aquí vemos. Sobre todo, ¿cuándo va a alcanzar esos pH tan bajos, es decir, tan ácidos? Pues cuando estamos digiriendo algo. ¿Por qué? Porque tenemos más cantidad de ácido clorhídrico. El pH normal del estómago, sin ningún tipo de digestión, abordaría en torno al 4 o el 5. Si bien es verdad que eso en la digestión, pues baja hasta el 1 o al 2. Y eso es muy ácido, es muy corrosivo. Luego tenemos una serie de válvulas antirretorno dentro del propio estómago que son el cardias en la parte superior y el conducto pilórico o el píloro en la parte inferior. Esto cae de cajón, ¿no? Entonces, si comemos, no interesa que pueda regurgitar esa comida. Por tanto, tenemos que cerrarlo. Ya está en el estómago, ya lo vamos a digerir y lo vamos a comer. ¿Qué es lo que suele pasar? Que el cardias, cuando no cierra muy bien, es cuando lo que mucha gente se queja, que tenemos reflujo estomacal o tenemos ardores. Eso es porque el cardias no cierra adecuadamente. O, por ejemplo, cuando vomitamos, esto es que se detecta que esa comida no es muy apta para nosotros o no estamos en unas condiciones adecuadas para digerir. Por ejemplo, ante nerviosismo, hay gente que vomita después de comer. ¿Por qué? Porque detectamos que hay un determinado estrés en nuestro ambiente y no podemos perder energía en digerir. Por tanto, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Pues lo elimina afuera porque dice, prefiero que tengas energía a la hora de correr si es necesario y no tanto en digerir. Y por eso lo vomitamos, ¿no? Se abre el cardias y eliminamos todo el contenido gástrico. Después todo esto pasa al intestino delgado, ¿vale? Se abre el conducto pilórico, se abre el píloro y se deposita en el intestino delgado que tiene una longitud de 6 metros. Sí, exacto. Tenemos 6 metros, más luego el metro y medio que vamos a tener de intestino grueso, pues todo eso lo tenemos en la cavidad abdominal. O sea, es increíble. Aquí tenemos muchas secreciones y glándulas. Entre ellas, pues por ejemplo, tenemos las criptas del Lleberkund, que bueno, que lo que secretan es función enzimática, antimicrobiana, hormonal, al igual que las glándulas de Brunner, que también las encontramos en el duodeno. Y aquí las glándulas más importantes y las secreciones más importantes van a ser las del páncreas y las del hígado. Por ejemplo, el páncreas hace una especie como de alcalinización del estómago. Ya os había dicho del quimo del estómago, ¿no? Ya os había dicho que el estómago tiene un pH muy ácido. Vale, eso está muy bien para digerir, pero en el intestino, ¿necesitamos un pH ácido? No, obviamente no lo necesitamos. Entonces el páncreas dice, a ver, a ver, que tanto ácido al intestino tampoco es que sea muy bueno al intestino. Vamos a alcalinizarlo, es decir, vamos a reducir la acidez. ¿Cómo lo hacemos? Secretando iones bicarbonato. Entonces esa acidez se va convirtiendo en un pH un poco más elevado, es decir, menos ácido, y eso lo hace gracias al páncreas. También es verdad que libera otro tipo de hormonas muy importantes, enzimas digestivas y demás. Y después tenemos el hígado. El hígado libera la famosa bilis, ¿vale? La bilis que a su vez se va acumulando en la glándula biliar y todo eso se secreta al intestino. ¿Y qué es lo que hace? Pues yo llamo la bilis, y mis alumnos lo conocen, como el Fairey que tiene el intestino. ¿Por qué? Porque lo que hace es emulsionar las grasas. ¿Qué es emulsionar las grasas? Pues permite que sean un poco más solubles, digamos así, y se puedan digerir mejor. Pues eso lo hace la bilis. El intestino delgado está dividido en duodeno, yeyuneo e híleo. Respecto al intestino grueso, el intestino grueso tiene una longitud de 1,5 metros. No es equiparable, obviamente, a los 6 metros que tiene el intestino delgado, pero bueno, también es bastante largo. Rodea el intestino delgado por fuera y está dividido en el ciego, en el colon y en el resto. El ciego es muy característico porque aquí encontramos el famoso apéndice verniforme, es decir, apéndice en forma de lombriz. ¿Qué pasa con este apéndice? Que hay a veces que se nos inflama. Se nos inflama y en latín, itis, significa inflamación. Entonces, apéndicitis, inflamación del apéndice. En el quirófano nos la estirpan. ¿Por qué? Porque luego puede desencadenar en una peritonitis, es decir, itis, inflamación del peritoneo. ¿Por qué? Porque ese apéndice ya acepta la inflamación que empieza a producir algún tipo de roturas y toda esa infección se extiende al peritoneo, produciendo una inflamación del peritoneo. Aquí ya, cuidado, que es bastante problemático. ¿Por qué? Porque la infección se extiende bastante y luego de la peritonitis puede pasar directamente a sangre esa infección. Esto se conoce como septicemia. La sepsis produce muerte en el 30% de los casos. Si es menos aguda y si es muy aguda e incluso más severa, pues más del 50% de los casos. Y esto es muy característico también de la peli del médico, ¿vale? Se ha llevado al cine. Bueno, pues esta peli también se centra un poco en la enfermedad de... la famosa enfermedad del costado derecho, que no era más que la apendicitis, ¿no? Ahora vamos con el colon. El colon se divide en colon ascendente, medio y descendente. Aquí lo tenemos. Y nada, pues esto es muy importante. Por ejemplo, el cáncer de colon, que es uno de los que más prevalencia tiene, y se detecta por la prueba de sangre oculta en las heces. Aquí vemos un cáncer de colon. ¿Y qué es lo que pasa con el cáncer de colon? Pues que normalmente tienen que cortarte. ¿Y dónde expulsas todas las heces? Pues desgraciadamente las tienes que expulsar en una bolsa, que se llama la bolsa de colonostomía. ¿Vale? Y ahí se expulsan las heces. ¿Cuál es el problema mayoritario? Que tú no sabes cuándo vas a excretarlo. Nada, y el colon lo que produce es la absorción de agua y sales para la compactación de las heces, ¿no? Luego tenemos el resto, que acaba en el ano. Y aquí encontramos los famosos plexos hemorroidales, tanto internos como externos, que es lo que produce la famosa hemorroides cuando se inflaman y da una serie de problemas. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí el vídeo relacionado con el tracto digestivo. Esperemos que hayáis aprendido mucho, que os haya resultado, y nos veremos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!